Saludos, buen día. Hoy vamos a estar realizando un vídeo sobre la limpieza de un mod utilizando el programa de Test Fireed, voy a repetir este tutorial porque hay personas que están teniendo dificultades con el vídeo porque les está dando un error de que el procedimiento que están utilizando, que es el procedimiento que habla el vídeo, está obsoleto. Bien, lo que sucede es que la versión más reciente de Test Fireed, que viene siendo la versión 4.0.2, tiene una función que es la que se recomienda, que es el Auto Quick Clean, o sea, una versión de limpieza automática. Eso es lo que está recomendado y cuando usted intenta utilizar el procedimiento en el tutorial, que yo realicé ya hace un tiempito, cuando intenta utilizar ese procedimiento, le sale que está obsoleto. Bien, vamos a estar trabajando con esa parte en el día de hoy, vamos a estar configurando a través de Mod Organizer Test Fireed en el modo de Auto Clean. Bien, para ello, si no lo han hecho, les sugiero descarguen la última versión de Test Fireed. Si no tienen cuenta con Nexus Mod, obviamente tienen que crear una. Yo le voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y simplemente vamos a descargar el archivo de forma manual y lo vamos a guardar donde nosotros querramos. En mi caso, se descarga en la carpeta de download y lo van a descomprimir y lo van a instalar. Ya lo podemos copiar y lo van a instalar en la carpeta de su juego de Skyrim. El mío está en el disco E. Yo lo tengo en el disco C. Simplemente van a ir a Steam, Steam Apps, Common Skyrim y lo van a instalar ahí. Yo lo tengo instalado en Data. Funciona bien. Aquí es que lo tengo. Pero ellos recomiendan que se instale aquí en donde está el disparador o launcher de Skyrim. Simplemente lo instalan ahí. Yo lo tengo ya instalado en la carpeta aquí de Data. Por ende, pues no lo voy a instalar de nuevo. Bien, para limpiar entonces el mod, una vez tengamos instalado Test Fireedit. Yo, por ejemplo, tengo un mod que casi siempre que yo lo instalo, me sale que está sucio. Este mod de Ice of Beauty. Vamos a utilizar este de ejemplo. Voy a reinstalarlo porque ya yo lo limpié. Para que vean, vamos a ir al LUT un momentito. LUT es el que nos indica si el mod está sucio. Ahora mismo me sale en cero, ¿ves? Que no está sucio. Si voy aquí al final, bueno, anyway, yo creo que es que no tengo instalado ahora mismo. No, no está instalado. Vamos a seleccionarlo. Me disculpan esa, que no lo estoy usando ahora mismo. Estoy usando otros ojos. Y lo había quitado, ¿ves? Me sale que no está sucio. Él está aquí al final. Me sale que está limpio. Ahora, yo lo voy a reinstalar para que entonces vamos a reemplazarlo. Me lo marque como que está sucio de nuevo. A ir de nuevo a LUT. Ahora me debe salir que necesita limpieza. Ahora me sale que está sucio. Voy aquí al final. Efectivamente, necesita limpieza. Ok. Para poder entonces configurar el programa de Testify Edit, yo lo tengo ya aquí configurado. Si estamos en Mod Organizer, estoy usando la versión 2.1.6. Vamos a ir aquí a este menú, al lado del botón de Run. Vamos a ir a Edit o Edit. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a remover para hacer el procedimiento completo para que ustedes lo vean. Lo voy a quitar y lo voy a volver a añadir. Vamos a pegar el nombre, el título, luego en Binar y vamos a buscar en dónde está instalado. Bien. Como les dije, yo ahora tengo la carpeta de Data, pero se recomienda que esté en la carpeta de Sky. Una vez encontramos la carpeta del mod descomprimido, vamos a ver dos shortcuts o dos atajos. Usted va a escoger el que dice Testify Edit Quick Auto Clean. Este. Y lo vamos a abrir. Luego vamos a ir a Start In o Comenzando En. Y simplemente vamos a seleccionar la carpeta y la abrimos. Le damos Select Folder. Y lo añadimos. Ya lo tenemos aquí. Y cerramos. Al ir de nuevo a la pantalla y lo vamos a ver aquí. Una vez sepamos cuál es el mod que vamos a limpiar, en mi caso es The Eyes of Beauty, y hayamos configurado Testify Edit en modo Organizer. El tutorial específicamente es para modo Organizer. Le vamos a seleccionar Testifyer y le damos Run o correr. Una vez el programa abre, si está todos estos mods seleccionados, simplemente vamos a darle al botón derecho a nuestro ratón y le vamos a decir que deseleccione todo. y aquí en Filter o Filter vamos a buscar nuestro mod que es The Eyes of Beauty. Una vez lo encontramos, lo seleccionamos y lo abrimos. A partir de ahí, solamente tenemos que esperar que el procedimiento termine de forma automática. No vamos a tocar nada ni hacer nada. Como sabemos, cuando vamos al final, nos dice Quick Clean Mode Finish, Background Loader Finish. o sea que ya terminó ya el terminó de hacer su modo de limpieza es rápido y automático. Simplemente cerramos y después que cerremos, vamos a ir de nuevo a LUT y vamos a verificar si es verdad que nuestro mod, en este caso The Eyes of Beauty, está limpio. abrimos el programa de LUT esperamos que cargue y cuando verificamos dice que está cero, que no hay ninguno sucio. Vamos al final y ahí está. Nuestro mod está limpio. Ese es el procedimiento que deben seguir de ahora en adelante con la versión nueva de 4.0.2 de Test Fire It en lo que sería el modo automático. Si usted tiene dudas, pregunta a través del programa de Test Fire It al abrirlo, arriba a la derecha le sale un botón que dice Tutorial y los envía aquí. Busquen lo que sería el 5.3.4. Esa esa parte del tutorial que sería Quick Autoclean Method Recommended. Es lo que se está recomendando. Duda, pregunta, me dejan saber en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!